La tarde de este viernes en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue detenido por el Ejército Mexicano y la Policía Federal el doctor José Manuel Mireles, fundador de los autodefensas de Tepalcatepec y quien fuera destituido como vocero del Consejo General de Autodefensas antes de ser disueltos el pasado 10 de mayo. Mireles encabezaba un contingente de presuntos autodefensas legítimos que armados pretendían llegar a la plaza principal de Lázaro Cárdenas para tomar esa cabecera municipal. La detención de Mireles se dio en la comunidad de Acalpican. En tanto, 69 de sus acompañantes, entre sus escoltas personales y autodefensas de la mira, fueron detenidos y desarmados por elementos del Ejército Mexicano. En un comunicado oficial, la Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que tras un operativo en Lázaro Cárdenas, se aseguró a 70 personas por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, Informa, Cuasar TV. Alejandro Villanueva del Río fue designado este día en sesión ordinaria del Congreso del Estado de Michoacán como alcalde provisional de Apatzingán en sustitución de Uriel Chávez Mendoza, quien desde hace dos meses se encuentra detenido y enfrenta un proceso por delito de extorsión. Cabe señalar que Villanueva del Río estará a cargo de la Alcaldía durante el periodo constitucional 2012-2015, en tanto, el ciudadano Uriel Chávez Mendoza se encuentra en posibilidad legal de reincorporarse a su encargo mediante el trámite respectivo. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV. Marco Vinicio Aguilera Garibay, entrevistado antes de su relevo como secretario de Gobierno, informó que no se tienen reportes del avance de autodefensas quienes en voz de José Manuel Mireles Valverde informaron ayer que llegarían a Morelia. Aseguró que no se ha roto el diálogo con estos grupos. No tengo reporte en ese sentido, vamos saliendo del acto apenas ahorita aquí, no tenemos ningún reporte en ese sentido, vamos a checar, son temas en materia de seguridad que desde luego serán puntualmente informados por el procurador o el secretario de Seguridad Pública. Negó se deba de poner en alerta o llamar a la sociedad moreliana a tomar precauciones en dado caso de que el hecho sí se lleve a cabo. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV. Salvador Jara no se dejará mangonear por nadie, opinó la senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa, respecto al actuar del gobernador sustituto en Michoacán. No había gobierno aquí. Segundo, yo creo que es por pasos. No pienso que Jara deje mangonearse. De hecho, él es un gobernador que no tiene partido. Su secretario general es un michoacano. Creo que el primer paso era decidir quién gobernaba. El segundo paso era integrar un gabinete que haga menos ruido y que pueda acercarnos a la gobernabilidad. Y el tercero tendrá que ser el asunción del mando por parte de Jara. Reiteró que no se debe dejar de lado el tema de Rodrigo Vallejo Figueroa y los señalamientos que lo ligan al crimen organizado, aunque su padre haya dejado ya la gubernatura. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Los perredistas Silvano Aureoles y Carlos Navarrete aseguran que en Michoacán se prendieron los focos rojos por el resurgimiento de los grupos armados ante el descontento ciudadano por la inoperatividad de las fuerzas policiales, principalmente en la región de Tierra Caliente. En varios lugares hay voces que están tentados a esto. Le advertí de algunas regiones del estado donde yo percibo el riesgo muy alto de que otra vez pueda presentarse el fenómeno de ciudadanos armados defendiéndose y que en consecuencia hay que prender los focos. Destacaron que en la entidad el problema de la inseguridad no está resuelto y retoma un enfoque especial con la aparición nuevamente al escenario de Juan José Mireles Valverde. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. El diputado perredista Silvano Aureoles Conejo asegura que el senador Ascensión Orihuela será el operador político del gobierno de Michoacán luego de la designación del diputado local Jaime Darío Oseguera como secretario de gobierno y de Jaime Rodríguez López como titular de Cedro, entre otros integrantes del gabinete estatal. Claro que esta formulita, Jaime Darío, Jaime Rodríguez López, es poner operadores políticos del PRI en el gobierno. Así. Porque dime qué experiencia de gobierno tiene Jaime Darío. Cero. Es un operador político del PRI. Díganle a San Pedro que le baje el volumen. Es un operador político del PRI sin experiencia de gobierno. En rueda de prensa a la que se sumó el aspirante a la dirigencia nacional del sol azteca, Carlos Navarrete, coincidieron en que el actual gobierno, además de brindar resultados inmediatos, debe realizar una limpia y fincar responsabilidades a administraciones pasadas sin importar del partido que sean. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. El puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, vibró y cantó durante dos horas en la plaza municipal al ritmo de Eugenia León, quien ofreció un concierto en el marco del Programa Cultural para la Armonía de Conaculta y del Plan Michoacán. Juntos lo vamos a lograr. La ganadora del Grammy Latino, Eugenia León, se hizo acompañar por el coro de Niños de Nurio, comunidad indígena de Michoacán, con la canción Siete Soles y una del grupo musical Calle 13. Para amenizar a todo su público, que incluía niños, jóvenes y adultos, Eugenia decidió entonar canciones de Gabilondo Soler, Cricri. Al finalizar el concierto, el encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Lázaro Cárdenas le entregó a Eugenia León flores y artesanías como agradecimiento por el gran espectáculo que ofreció. Al fin del concierto, la cantante se dijo contenta, pues el público respondió favorablemente. En Michoacán, la Red de Mujeres Organizadas de Izquierda inició este viernes la colecta de firmas para que se realice la consulta ciudadana contra la reforma energética. Teniendo como objetivo el arranque de firmas a mujeres para que se pueda realizar o se pueda llevar a cabo la consulta en el 2015 sobre los recursos energéticos del país. Nosotras estamos convencidas de que no tienen que ser privatizados, que sí efectivamente se tiene que modernizar Pemex, pero Pemex sigue siendo la base económica de este país. Esta recolección de firmas que inició en la capital del estado recorrerá varios municipios con la realización de eventos culturales e informativos que permitan a la población sumarse a esta campaña contra la reforma energética. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Tras la aparición pública de José Manuel Mireles Valverde y su anuncio de la posible llegada de los autodefensas a Morelia, la legisladora perredista Cristina Portillo Ayala opinó que es necesario la presencia de estos grupos en la ciudad. Su avance o su organización es muy respetable y digo, la ciudadanía de Morelia, a pesar de lo que dice Wilfrido Lázaro, pues vemos que todos los días hay asesinatos, asaltos, levantones, secuestros, extorsiones en Morelia. Entonces creo que es importante que también Morelia se sienta protegida. Calificó de urgente que en la capital michoacana se sienta la estrategia de seguridad de la federación. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Después de que trascendió en medios de comunicación que la legisladora Rosa María Molina Rojas sería la titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas, en el gobierno estatal ella misma se descarta para ocupar el cargo. No, no voy a integrarme. Yo le informé al gobernador que muchas gracias porque yo iba a pedir licencia la otra vez cuando fui diputada y además la situación era mucho más grave. La legisladora integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas de la 72 legislatura local aseguró que no se le informó personalmente de tal notificación. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Maestros de la sección 18 de la CENTE salieron nuevamente a las calles de Morelia para marchar en contra de la reforma educativa y exigir solución al gobierno estatal en su pliego petitorio. La marcha salió de la delegación del Issste, en el libramiento sur de Morelia, recorrió la avenida Juárez, la calle Avasolo, luego tomó Valladolid y cerró con un mitin en la plaza Melchorocampo, en el centro histórico. En el marco de la marcha, el dirigente de la CENTE en Michoacán, Juan José Ortega, aseguró que el paro de labores convocado por ellos desde el pasado lunes alcanzó este día el 85% de los planteles del Estado. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.